¿Cómo estarán las temperaturas durante esta jornada? Empezamos con La Paz, así que tomen previsiones, porque la temperatura mínima fue de 2 grados, la actual de 4, y la máxima será de 12 grados centígrados, y lloverá, así que tomen previsiones. Saludamos a Ciudad del Alto, la temperatura mínima fue de 1 grado, la actual de 3, la máxima de 14 grados centígrados, y también llueve. Del Alto, saludamos inmediatamente a Oruro, la capital del folclore, que la temperatura mínima fue de 1 grado, la máxima de 16, y también estará lloviendo y el cielo estará nublado. La Villa Imperial, fotosí, un abrazo para ustedes y que tengan un gran día. La temperatura mínima 13 grados, la máxima de 16, y el cielo parcialmente nublado. Acompáñenos, seguimos revisando cómo estarán las temperaturas en el resto del país. Sucre, la capital, felicidades, por cierto, por su aniversario. La temperatura mínima fue de 8, la máxima de 21, y el cielo parcialmente nublado. Pero veamos a continuación qué pasará en Tarija. La temperatura mínima será de 13 grados, la máxima de 31, y el cielo estará parcialmente despejado. Inmediatamente revisamos cómo estará el mapa extendido en el Departamento de La Paz. Los siguientes tres días, la temperatura mínima de 1 grado, la máxima de 12, este sábado la mínima será de 1 grado, la máxima de 12, y el domingo la temperatura mínima será de 1 grado y la máxima de 12 grados centígrados. Esas son las temperaturas en el país.